qué onda che bueno continuación del vídeo anterior ya estoy acá en el camino del buen aire vamos para Ituzangó precisamente a ver papelito 160 mangos el peaje del camión si no me voy a cansar de decirlo cómo te rompe el horto el camino del buen aire Ituzangó el parque del horto tomá, vamos a ver si encontramos el Indio Solari por ahí vamos ahí tranquilito este me dijeron ahí en prefectura en el puerto, yo nunca fui acá perdiendo espero que sea algo normal, que no sea mucho kilómetro el volante dice que estamos acá, 20 minutos justo tenemos que tardar este si dura más creo que el teléfono, el otro cuánto duró che aquí el vídeo anterior 22 llegó ¿no? 20 son 42, muchos minutos de chacuy no tenemos acá pero bueno, ahí pasa lo mismo de siempre ¿viste? más rápido lo del carril lento que lo del carril del medio una cosa que... no vuelvo luego ya ni te calientes me reparto jajaja ojo que te pega una bolsa de estas, te pega en el radiador, te queda pegada fuiste bueno, voy a bajar un poquito el vidrio que va a ser un quilombo bárbaro pero... no hace calor pero tampoco estamos ahí con el vidrio ando ¿viste? bueno, vamos a ver cuando se recuerdan que ruidoso lo entregamos este que viene acá viene acostadito ya lo até para que no andara dando vueltas por toda la camioneta así que bueno, ¿viste? o sea que ayer se adelantó el asado, ¿viste? y esto siempre compran asado, asado, ¿viste? trita asado chorizo, chuchurilo, un petso las entraña yo siempre quiero comer vacío, ¿viste? rompe tanto los huevos que... bueno ayer hicieron vacío, ¿viste? jajaja morfe madre mía y ahora que son las 1.20 tengo un hambre puta madre te reparto pero que este padre es... como le decía la abuela, que este era la lombriz solitaria jajaja no se ni lo que es, pero... jajaja 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 gajaja jajaja 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 no pero la verdad que lindo, un trascuito siempre autopista, ¿le? como para... descontraturar un toque, viste? jajaja 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 Así que este fin de semana, te emplaco el baño pa, de adentro y de afuera, ahí, tiqui 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 estos grillitos, ta 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 tal, listo, chao. Después de adentro va todo forrado con cerámica, de afuera vendrá mi amigo el turmero a masillarlo. Por eso mas adelante, se masilla todo junto, después que pongamos la placa al techo, todo eso. Pero ya que quede dividido, porque ahora esta la estructura sola, con la puerta todo, pero esta la estructura, cuando queda dividido tira en otro color, viste. Y ya, ya mali, ya se lo avance. No, que placer es esto, por dios, por dios, pero aparte tendría que conseguir un trabajo que sea así, rota, que tenés que ir a, no sé, me agarré rota, loco, jajaja. Vamos a pasarlo, tenés que ser camionero, eh, que está reparto con tiempo, vamos a comprar ese camionero. Y si tuviera plata para comprar ese camionero, se lo vamos a comprar en ella, chica. Ah, loco, me agarré un poquitito de sueño. Ah, las luces, por suerte, aunque se haya roto la óptica ante el giro, anda todo, ché. No llegó a romper. Si no viste el video anterior, me reparto viendo un toque de frente, por eso estás viendo el capó medio torcido. Este, así que bueno. No, no, ché, esto me dice que bajamos acá dentro de Poquito. así que tirate para la derecha ahí, todo aquí no pasa camioncita Sala a la derecha Sala a la derecha Sala a la derecha No, pero igual lo probé, viste Tirás para arriba Y el gancho de seguridad ese Si no metés el dedo Y corres el resortito, viste No abre, pero mucha confianza no me da Viste Bueno, acá dice que doblé Bueno, esto yo te doblé Ah, mirá Siempre que No me digas, me va a agarrar ripo ahora Siempre que dolo por acá Siempre me toca doblar a la derecha Para la izquierda, que no fui nunca Y me dice que doble a la izquierda Va a ser algo bueno Gira a la izquierda Párate El patrullero se mandó como un campeón Bueno, acá vamos a tener que cortar una mano Porque si no no vamos a cruzar más Ahí, Tuqui Hola, ¿qué tal? Y del otro lado Ahí estamos, listo Chau Tirás para este lado Para no romper los huevos Ya está Bueno Vamos a ir para este lado Vale, che, como ve Espero que sea lindo Bueno Cámara de semáforo Ya me están diciendo Por acá una vez Vienen a comprar un trailer Che Ah, por acá no Por ese parque del barrio Unas casas había, me acuerdo Espectacular era Porque el reparto tenía heladería Ya te lo habrás contado Pero yo me olvido Entonces viste que te cortan algo Y que agaste Aparte los cortes de luz Ahí duraban dos días ¿Me entendés? Es una locura Que si te compras un grupo eletrojo Y te iba a quedar Dos días con el grupo eletrojo No prendido Te echan los vecinos a la mierda Todo en silencio Y vos Entonces El reparto se compró un trailer Se cortaba la luz Se cargaba los freezers En el trailer Dale, flaco Concha de esta armada Cargaba los freezers En el trailer Y listo Chao Otra cosa Viste Llegaba para la NU La heladería la tenía pillado mínimo Llegaba para la NU Tu que enchufaba los freezers En la NU Ya está Cuando volví a la luz Volví a cargar todos los freezers Que kilo Que kilo Por favor Fue lo mal que dejaste ese rubro Te reparto la verdad Fue lo mejor que hiciste Tenés hoy domingo libre Podés ir a comer asado Antes también Cuando tenía la de arriba Comer asado también Llegaba el asado A las Once de la noche Y cerraba temprano Los jueves Porque sabía Que tenía que ir a comer Que iba a comer asado Llegaba cualquiera Vuelta a sonda Y el topo pasamos De frente a mano Yo te voy a decir una pregunta Te reparto Feliz idea ¿Dónde estás? Mirá que autorresponde No tengo ni llamada Puta idea Hay que ir a comerse Hay que ir a comer anche No tengo ninguna No tengo Hay que hacer A vos Deutlich Adoraciones Llegamos, Tuki. Banderita cuadro, boludo. Vos sos un genio, te reparto. Vos sos el mejor, boludo. Necesitamos 5 minutos. Bien, te reparto. Bien. Vamos, tranquilos. Un poquito de una hora hasta el laburo no sé si hay, me parece que hay menos. La concha madre. De ultima es como un papel barco, no la veo. Bueno, esta cuando la avisé me dijo que iba a estar todo el día, así que... Supongo que no vamos a tener problemas. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. bueno yo no entiendo nada, la verdad que no se si estoy en ese parque yo cuando fui a ese parque yo voy a buscar el trailer loco, era en toda calle redonda era todo en circo, una otra cosa loco es más era como de tierra, no se, era una tierra rara en las calles, viste venía unas casas pero me caías de ojetes, por la mano donde fui yo que señor me está agarrando a la derecha a la derecha No pasa nada Te quedo el atmosférico cruzado acá Cagaste Ojo, apá que si hacemos todo un esfuerzo pasa Pero no quiero generar quilombo Bueno, el de allá, pará amigo No aguanta, aflaco Tampoco me voy a caer toda la vida acá, de onda Pero No me jodas, eh Bueno, a ver Y después Mantente a la izquierda Atención Mantente a la izquierda Atención Y después Gira a la izquierda Para ti A ver, a ver Que lindo lugar Así con árboles Cuando los árboles Me encanta Menos mal que tengo que doblar Si no yo ya estaría puteando a la gallega Bueno, a ver Mirá el numerito Te reparto que venís hablando Boludece Y no, mirá lo que tenés que mirar Genio 832 Estamos bien con los números Si, estamos genial Tiene que ser de esta mano Si no estás mezclado A ver, a ver La que viene Aca estamos Tuki Tuki, Tuki Tuki Para que voy a poner Para volver al trabajo A ver a que hora llego Tuki Dale, llega Y 44 Me dice Con peaje Sin peaje No necesito llegar a los dos Che No, voy con peaje Porque ya Parece que Me tira como media hora De más Y en pedo Llegaré antes Bueno Bueno, che Este sigue hablando No para, eh Bueno Nos vemos en la próxima Che Lo tengo gambling Gracias.